¡Suscríbete! Solamente les paso a decir dos cosas, la campana para los nuevos, que es una energía de alta frecuencia, no es para asustarse, por lo tanto en ese momento, por favor, Char Divino, agradece, sí, Namasté, agradece la divinidad del otro, agradece las bendiciones de la vida, aprovecha esta oportunidad de estar reencarnado en la materia, es sumamente importante, no te imaginas la cantidad de espíritu que tienen fila, 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 intentando tener la oportunidad de reencarnar en la tierra, eso es así y te lo puedo asegurar. Como medio de transporte, que medio que hago viajes astrales se hice mucho tiempo, ahora en este momento no, por suerte y gracias a Dios, digamos que tengo una vida más normal, se me permitió eso, porque bastante vi en la vida, entonces, pero les comento que hay mucha gente necesitada, mucha gente no, perdón, muchos espíritus o almas, o como les guste llamar, que están buscando la oportunidad de evolucionar en un planeta como en la tierra, porque hay muchos planetas, seres divinos, sí, bueno, la campana es una energía de alta frecuencia, es una frecuencia de vibración súper cósmica, en ese momento utiliza esa energía, algunos le da sensaciones en el pecho, algunos les da ganas de llorar, sea lo que sea que te produzca, tú permite, no reprimas nada, no lo dejes, porque es algo que tiene que salir, sí, pero ante que nada lo que quería decir es que agradezcas por lo bueno y por lo malo que te está sucediendo en esta vida. Si te gusta el contenido del canal y no te has suscrito, por favor hazlo, que es tu primera ley de la espiritualidad para merecer otras cosas, es agradecer los servicios que se te dan. Ahora sí, va, campana, ser divino, concéntrate, ok, va. A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Me está hablando, energía para mí, ser divino, por favor, gracias, me están hablando de... Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué? Como que está siendo muy rígido o rígida contigo misma. ¿Qué estás pasando, ser divino? Voy a agarrar así, primera energía, reina de copas, está siendo receptivo a algo, pero que está siendo muy rígido, ¿por qué? Aquí está la rigidez. ¿Has concluido con alguna situación de tu vida en el pasado? Estamos hablando de pasado, que veníamos todo muy bien, había una relación amorosa bonita, había una sensación de las emociones equilibradas y de repente sentiste la necesidad de cerrar ciclos, de concluir alguna situación, por lo menos acá, por hablar de copas, sentimientos, tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? A partir de ahí entra la represión, es como que te empiezas a reprimir. Esta carta, bueno, yo la tomo como es una energía en donde estás con muchas nubes, ¿sí? Ves que tienes como lleno de nubes ahí, como que estás entre dos paredes, como alguien que está encerrado, que quiere hablar pero no puede, que quiere hacer cosas y está siendo muy rígido. La carta del vacío, no te asustes. La carta del vacío habla de la energía del hierofante, del papa, ¿sí? La carta de los cambios, la carta del número cinco. Tengo dos cartas de arcanos mayores una al lado del otro y poderosas en el sentido positivo. Acá cierras un ciclo, sueltas algo, que quizá ya vamos a investigar sobre eso, ya vamos a hablar. Hoy por hoy estás como rígido o rígida. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, vamos a investigar. Vienen los cambios, viene el orden, vienen las estructuras, viene una sensación o una necesidad de colocar organización en tu vida. Me voy a levantar porque fueron como casi cinco cartas, solamente una, por favor, solo una. Me falta una energía para tu energía general, solo una y salte. Es duro de mis ardivinos, duro. Bueno, está demorado, ¿eh? Ahí está. Lo que yo quería, quería tener la certeza de que quiero saber qué es lo que viene después del vacío. Bueno, me encanta, un rey de bastos, un rey de bastos que está decidiendo algo y que va a comenzar a dar pasos hacia adelante. Decisiones que vas a tomar. Decisiones en cuanto a este orden, ¿sí? Hay como nuevos comienzos acá, hay nuevos comienzos lentos, lentos en algún sentido. Pero es el inicio de una etapa nueva, también de creencias nuevas, de actitudes, de pensamientos. Es como que te pide aquí, te pide con el Papa, te pide como que creas en ti misma, en tus capacidades, ¿sí? Es como que vas a tener un impulso de crear algo, ¿sí? El impulso de originar cosas nuevas, completamente nuevas. Pero nuevas y organizadas, ¿sí? Puede ser, no sé, originar cosas nuevas desde... Es como para independizarte, es como algo independiente, una cuestión independiente. ¿Y por qué me hablaba de rigidez? Vamos a preguntar al tarot, ¿por qué Clara me estaba hablando de rigidez? Calculo yo que viene de este 10 de bastos, como que una cuestión muy... Déjenme barajar un poquito. Como una cuestión de mucho cansancio por algo. Vamos a preguntar directamente por esa represión. ¿Qué es lo que reprime mi ser divino? Porque está hablando de rigidez, como que está siendo muy... Como que te pegas, ¿sí? ¿Te acuerdas en la edad de los cristianos que se pegaban como latigazos? Bueno, esto es lo que estoy viendo ahora. Como que te pegas latigazos, ¿sí? Como tratando de producirte dolor por una cuestión autodestructiva como para sanar algo. Ray de copas. Bueno, a ver. Aquí hay un personaje, una persona, un rey de copas. Es una persona que es amable, que tiene sentimientos. Es una persona que... Como que no entiendo mucho que tiene que ver qué es lo que te estás reprimiendo. Te estás reprimiendo, puede ser un amor hacia alguien. Estás reprimiendo un sentimiento, un sentimiento bonito. O sea, te estás reprimiendo declararte a alguien o decir lo que sientes a alguien en cuanto a lo sentimental. Clarifícame el rey de copas, por favor. Clarifícame el rey de copas. El caballero de espadas. La comunicación. El caballero de espadas, en este contexto, que es la pregunta que hago, ¿sí? Habla de comunicar algo. Habla de enviar un mensaje. De llamar por teléfono. De mandar un audio. De dejar que las palabras salgan de ese encierro. Acá estás como anudado, ¿sí? Quiero que observes. Estás con la cabeza agacha. Sientes mucha presión. Estás atado por manos, pies, todo. Estás, te sientes como atado, atado, atada, ¿sí? Entonces, desde este punto, tú tienes esa necesidad de comunicar algo. La carta número uno. No tengo número uno. ¿Por qué me dice uno? La carta del mundo nuevamente. Me estropeó todo. La carta del mundo, tanto en la energía como en las preguntas. En las preguntas personales y en tu día a día. La carta del mundo vuelve a repetir la gran, el gran vínculo que tienes tú. Puede ser muchas cosas acá. Puede ser un vínculo con alguien a larga distancia. Que tú tienes cosas reprimidas con esa persona. Puede ser un vínculo con... Bueno. Es como que tienes que concluir algo. O concluiste algo. Pero no te... Yo no siento que lo hayas hecho... A ver, quiero saber por qué concluiste eso. ¿Por qué tanto la carta del mundo? La energía del mundo es una energía de grandes cosas. Es como que algo grande, 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 grande tuviste que transformar. El sol, la felicidad. Algo del pasado que te daba felicidad. Y de repente... De repente entró un gran bloqueo mental. Acá es una persona que está acostada y que no logra conciliar el sueño. Es como que de repente... Porque tengo el dos de oro, ¿sí? Tengo el dos de oro que habla de una incertidumbre con una persona del pasado. Una gran incertidumbre con alguien del pasado con el cual fuiste muy feliz. Veo niños, veo con alguien... Puede ser tu hermano o tu hermana que han tenido una infancia juntos. Puede ser... Hay algo que te reprimes con un padre o una madre. Y quieres salir de eso. Pero no sabes cómo, ¿eh? No sabes cómo salir de ese gran bloqueo que tienes. Ese gran momento. Por eso sentía yo la palabra estricto. Es como que eres muy estricto o estricta contigo misma. Es como que te autocastigas, te autodestruyes por algo. No me está saliendo la luna. No sé por qué me están diciendo eso. Calculo yo que debe ser por el Papa. Que el Papa habla de eso de tener mucha necesidad de organizar el caos. Es como que esa es la necesidad que tienes. De organizar un caos mental para aflojar un poco la presión, ¿sí? Por eso es que te hablo yo de la comunicación. Si tienes algo pendiente con alguna persona, es momento de desahogarte. O ir a terapia. Hablar. Concluir este patrón repetitivo. Para algunos también, ustedes piensan que hay algo que terminó y que nunca más van a ser felices con otra persona. Y sin embargo, eso no es así. Eso no es así. Acá está llegando un caballero. Si estás soltero o soltera y tienes esa duda de que nunca más vas a volver a ser feliz. Porque concluyó algo que era feliz y que te hizo muy feliz. Había mucho amor con esa reina de copas. Y ahí estás en esa gran incertidumbre diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo? ¿A dónde salgo? ¿Cómo empiezo? Es un gran vacío, un gran caos de vida. Pero no, si se trata de eso, te digo que va a llegar un amor nuevo. ¿Va a estar lento? Sí. ¿No tan lento me estás diciendo? Clarifícame el papá. ¡Wow! Me encanta. Yo amo esta carta, ¿eh? El nueve de oros. Te dije que vienen cambios. El nueve de oro, quiero que observes qué es. ¿Qué es? ¿Qué ves? Es una persona que está sonriendo. Mira cómo vas a sonreír. Sonreír. Vas a... La recompensa del universo te llega con la cesta llena. Todo aquello que perdiste lo vas a recuperar triplemente. O siete veces más. Cinco, seis, siete. Todo aquello que perdiste va a venir un cambio tan grande, tan grande en tu vida que te vas a sentir sumamente fortalecido y fortalecida. Si es un tema económico que estás buscando y que te reprimes y que te tienes preocupado. Acá hay una preocupación y es, por ejemplo, esperando una llamada de trabajo o esperando una llamada de algo. De algo que es importante. No me sale la justicia para decirte que es algo judicial. Puede tratarse de temas que tengan que ver con las emociones, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que te molesta en las emociones. Es una energía de emociones negativas, como la ira, el resentimiento, el miedo, ¿sí? Tú tienes miedo, tú estás reprimiendo. De repente, como que tu vida se va a comenzar a organizar y de ese vacío se va a llenar al todo. De vacío a tanar todo. La sota de basto bajo el mazo, ¿sí? Mira cómo te vas a sentir. Es como un mensaje que tiene que ver con algo material. Puede ser, por ejemplo, puede ser muchas cosas porque tengo dos energías del mundo. Puede ser, por ejemplo, que quieras comprar una casa y la vas a poder comprar. O quieras vender una casa y la vas a poder vender. Que quieres... Ok, si quieres un cambio de vida en cuanto a la organización tuya, como desde el lado de las emociones, es una sensación de agobio, sí, es verdad, de represión. Pero que rápidamente sale. Clarifícame cómo es que sale el emperador. Sí, sí, sales liderando, ¿eh? El emperador y el siete de espadas. Muy bien. Dentro de este contexto, de esta historia que estoy viendo, tú vas a usar estrategias muy astutas. El emperador y el siete de espadas es una estrategia a nivel cósmico. Vas a estudiar todito, todito, todita las situaciones. Vas a hacer esquemas, vas a analizar, vas a hacer marketing. Sea lo que sea que estás proyectando hacer, ¿sí? Si se trata de amor, también vas a ser muy astuto. Esta carta generalmente habla de la mentira, pero al lado del emperador, el emperador la domina. Entonces domina la energía del liderazgo. Vas a liderar con astucia. Vas a liderar y vas a entender cómo salir de esa situación con inteligencia. Vas a hablar, te vas a comunicar y vas a convertirte en el líder de tu vida, literal. Clarifícame el rey de bastos, ¿quién es? ¿Qué intenciones tiene este rey de bastos que llega a tu vida? ¿Quién es? Caballero de bastos. Es el caballero de bastos con caballero de bastos. No puedo creer, creo que nunca me había pasado. Bastos con bastos, en diferentes oráculos, ¿sí? Bastos con bastos. ¿Qué es el caballero de bastos, me dirás tú? No lo sé, Margarina. Bueno, es una energía de mucha pasión. Es una energía que viene a... Ah, sí, está la razón. Tiene que ver también con el trabajo. Puede ser un compañero de trabajo que conozcas dentro de lo laboral. Puede ser que estás sola o solo, ¿no? Puede ser un jefe que te llega y te trae las resoluciones que tanto esperan. También hay una transformación aquí, ¿eh? Es como siento como la palabra pionero. Es como que vas a ser pionero en algo. Rey de espadas, nueve de oros. Porque esta carta no era cinco, seis, siete, ocho. Ah, esta carta era el ocho de oros. Ahora sale el nueve de oros. ¡Wow! Rey de espadas con nueve de oros. Bueno, te comento. Estas dos energías es como una pareja. Pueden ser amigos también. Pueden ser compañeros de trabajo. Pueden ser familia. Hay una persona, es como una pareja. O una pareja de amigos. Que vienen a apoyarte a hacer este traslado o esta conclusión. O son personas que tú simplemente vas a ayudar. Porque aquí con dos mundos es como que tú, cuando salgas de ese caos y logres encontrar esa estabilidad que tanto buscas, vas a ayudar a muchas personas. Vas a ayudar a muchas personas. ¿Cómo es que vas a ayudar a esas personas? Ahora me entró la curiosidad. ¿Cómo es que mi ser divino va a ayudar a esas personas? Hay mucha gente del mundo. Debe ser por redes sociales o que haces contenido en redes sociales. No lo sé. Pero es como que de repente explotas. Sí, explotas y tus capacidades se invaden, se expanden. Esa es la palabra, se expanden. Es como que tus capacidades se expanden. Hay gente que te va a agradecer. ¿Cómo es que va a ayudar el Irofante nuevamente? Impresionante, impresionante. Se han repetido tus cartas desde el comienzo. El Irofante, carta número cinco. Aquí está, ser divino, para que no dudes, carta número cinco. Es el Papa. En este oráculo es el Oshosen. Y este es un oráculo que no me acuerdo el nombre, que es muy bonito. Habla del Papa. Habla del jefe por excelencia de la espiritualidad. Habla de orden. Habla de comenzar cosas nuevas. Habla de cosas grandes. ¿Cómo te explico? Si tú estás buscando cosas como en el trabajo o te estás reprimiendo algo, este es el momento justo para que empieces a hablar. Es el momento justo para decir, bueno, yo me quiero casar, por ejemplo, si estás hablando de pareja. Yo ya no quiero continuar en una relación sin compromisos, si fuera el caso. Si yo quiero tener una seguridad X o, por ejemplo, yo quiero tener hijos o quiero dedicarme a la espiritualidad. O sea, acá es una decisión que tiene que ver con liderazgo y liderazgo espiritual para muchos. Porque tu carta comienza, tu energía comienza con la reina de copas y el mundo. La reina de copas es, estás dando mucho amor a mucha gente del mundo. Pero de repente hay algo que te azota, que te prohíbe, que te golpea. Ataques espirituales. Puede ser muchos ataques espirituales porque estás comenzando algo nuevo. Tú rápidamente vas a tomar la posición de un rey de copas. O sea, no te vas a dejar, no vas a permitir que nada ni nada te saque de tu camino, de tu propósito, de tu proyecto. Voy a juntar un poco de cartas porque saqué un montón, Sardivinos. No vas a permitir con este rey de copas. O sea, acá el amor, el amor que tú tienes por las personas que quieres ayudar o por la persona que amas, o el amor, el rey de copas va a sacar este dolor, esta represión, hacia afuera. No va, no va a ser nada que te impida seguir adelante. Yo ahora voy a juntar estas cartas porque ya las entreveré tanto y voy a sacar el tarot del día después. El día después es qué sucede con todo esto, de qué contexto. Pero la pregunta que voy a hacer no es del día después. Quiero preguntar qué debes aprender tú como ser divino. ¿Qué debes aprender de este contexto de que te he hablado? ¿De la necesidad de algo grande, de mundo, de mucho amor hacia el mundo? ¿Qué debes aprender con ese mensaje que te está dando la espiritualidad? Porque a veces no lo llegamos a entender. La carta de los amantes, los amantes y la carta del nueve de bastos. Literal, literal, debes aprender. Mira acá como en esta carta ya los amantes se dan la mano, ya comparten. Aquí la evita, le está dando la manzana y está diciendo el ángel. Bueno, es momento del reencuentro amoroso, es momento de aprender que el amor es posible. También es momento de aprender que no solamente tenemos que estar a la defensiva, sino que las amistades están ahí y que pueden venir a ayudarte en lo que sea y en lo que necesiten. Es momento de aprender que solamente dando o pidiendo ayuda es que se recibe y se recompensa. Acá Iba está dando, es simbólico esto, ¿sí? Pero Cupido está bendiciendo esa comunicación, ya sea que tengas algo en pareja. Voy a preguntar qué intenciones tiene tu persona especial, porque me encanta esta carta del amor, que a pesar que muchas veces habla de indecisión en el amor, yo pregunté qué debes aprender. Y la carta del amor habla del amor, punto. No de indecisión, no de indecisión. ¿Qué intenciones tiene tu personita especial? ¿Qué intenciones tiene de darte todo, sí? Ya aprendió, ya entendió, ya no está como haciendo alarde de quién es, porque antes esta carta tenía mirando para arriba y como muy arrogante era esta carta. Ahora está ya pronta esta persona, la intención de esta persona es darte algo a ti, es proveerte y ayudarte en lo que necesites. Clarifícame esta carta, por favor, el 9 de bastos. ¿Qué significa? Gracias. Qué bonito. Te estoy diciendo que es un nuevo comienzo, una nueva situación, es algo que te trae Dios. No me acuerdo qué tiene significado este insecto, pero literal, literal, son dos cartas que hablan de nuevos comienzos o nuevos mensajes que tienen que ver con el amor. Madre querida. Y abajo del mazo para algunos tiene que ver con alguien del pasado que regresa. Wow, regresa muy feliz, ¿eh? Regresa en las buenas, regresa como completando su historia, como contando sus anécdotas, feliz. Regresa feliz y abundante. Wow, regresa feliz y abundante esta persona, ¿eh? Pero abundante, pero con ganas de compartir lo que tiene, ¿sí? O sea, ya no regresa como avaro y como ese tipo de situaciones tan negativas. Ahora vamos a entrar con el oráculo de la vida pasada. Ah, ok, me estaban diciendo que debo hacer una síntesis. Es algo que es nuevo en el canal, ¿sí? Yo voy a mezclar todas sus energías, que en este caso fueron muchas, porque realmente saqué muchas cartas, Magarenita. Voy a mezclar de esta manera y vamos a hacer una síntesis de su lectura. Una síntesis que va a dar como una conclusión de lo que sucede aquí o qué va a suceder aquí, ¿sí? Ya lo haremos, déjame ver cómo va eso. Cuando sienta el momento es que lo vamos a hacer. Ahora. Muy bien, despacio, de forma lenta. Vamos a ver qué pasa de forma lenta. De forma lenta vas a comunicar, Ray de Espada. De forma lenta vas a comunicar. Buah, ten cuidado ahí. De forma lenta vas a comunicar tus estrategias. Vas a comunicar tus estrategias. Y con amor, con estrategia y con amor. ¿A quién le vas a comunicar? A todo el mundo. Le vas a comunicar. O sea, de reprimido vas a empezar a comunicar a todo el mundo ese amor que tienes por el mundo. Vas a dejar de dudar o de estar en un desbalance para traer todo lo pasado al presente todas esas enseñanzas, esas experiencias las trae al presente para dar felicidad a tu vida. El pasado viene para traer felicidad a tu vida quitándote todos esos bloqueos que te han estado reprimiendo llenando ese vacío nuevamente con algo y de esa manera soltar todo lo que tienes reprimido dando y recibiendo amor o ayuda liderando ahorrando o liderando un negocio o empresa con mucha astucia y con mucha inteligencia hay como mucha inteligencia aquí, eh con mucha inteligencia y mucha astucia caballero de bastos con rapidez y compasión vas a ir a a buscar el amor vuelves al amor al rey de copas a buscar el amor de tu vida para tener un comienzo nuevo y renovado con hasta con un anillo de oro incluido ¿a dónde vas? nueve de oros wow con anillo de oro incluido para para salir de este estado de para salir de un estado de de soledad a pesar de que era una soledad disfrutada pero era una soledad fin y empezar a compartir con alegría lo que tienes wow bendecido con alegría lo que tienes bendecido y hacia gente de tu entorno para no decir mundo nuevamente es muy grande lo que vas a hacer puede ser que estés siendo un líder espiritual que vaya a tocar el corazón y cambiar la vida de muchas personas muchas personas van a estar agradecidas por lo que has hecho te quieren agradecer te quieren pagar y vas a recibir ayuda también vas a ayudar y vas a recibir ayuda esto es wow casi que diría impresionante ahora vamos a ver el oráculo de las vidas pasadas las vidas pasadas siempre nos trae un entendimiento mayor tienes que abrir la mente para eso ser dévino si no lo entiendes no pasa nada sencillamente lo asumes como para esta vida por favor vida pasada presente y futura de mi estar divino clarificame gracias la vida pasada tuya en Asia probablemente te guste mucho lo que tiene que ver con los bugas el medio oriente Bali a ver te sientes muy atraído hacia todo lo que tiene que ver con medicina oriental holística presente por favor no me está saliendo tu vida presente el bebé el bebé vamos a ver qué quiere decir con ese bebé es como una nueva vida así es como es como que amas amas salieron dos cartas la vamos a tomar confianza y la Atlántida la confianza la fe y Atlántida muy bien ahora tomamos tus cartas que ya las usamos y que son tu energía y las vamos a distribuir en tu vida pasada clarificame la vida pasada de Asia cuál es el patrón repetitivo que trae de esa vida o qué debe aprender de esa vida ay jesucristo la represión fuiste fuiste en esa vida de Asia donde traes esa esa falta de poder comunicar lo que sientes esa probablemente en Asia tuviste mucha escasez de algo tuviste mucha necesidad lo lamento entonces hoy por hoy esa represión es lo que te está afectando en tu vida presente clarifícame esa represión por favor gracias muy bien el mundo y la sota de oros lo que sucede es lo siguiente había muchas personas que que tú tuviste que ver situaciones de mucha hambruna mucha necesidad de de dinero de de posibilidades económicas ¿sí? entonces la carencia se te hizo carne aquí se te hizo y se te hizo carne quiere decir que sientes un gran necesidad de de progreso económico ¿sí? sientes esa necesidad y como que esa necesidad a veces sientes que que tienes que juntar para el mañana ¿sí? quizás seas una persona que tenga el síndrome de de ese síndrome de que no cree que las cosas le van a ir y le van a durar nuevamente las de las de oros y la carta del erufante entonces en el presente te cuesta mucho organizar tu vida desde la abundancia en las de pentáculos aquí ¿sí? te cuesta mucho organizar o creer en nuevos comienzos o creer en los cambios es como que estás muy aferrado a la seguridad ¿no? y la zona de confort como que te cuesta mucho el avance ¿sí? reina de copas wow en el futuro o tu vida futura vas a tener un amor muy fiel te gustan las hadas los elcos las sirenas eres ya en la vida futura o te vas a convertir en un gran líder espiritual ¿sí? mucha confianza y mucha fe vas a tener vas a repartir fe a manos llenas ¿sí? ser divino me encanta porque ese es tu gran potencial y a eso estamos en este canal última energía por favor siente una energía en las manos que ustedes no se imaginan como que quisiera saltar muchas cartas y si te dije que eran muchas cartas saltó todo junto aquí el sol la felicidad el pasado los bloqueos la astucia y el ray de espadas literal hay algo del pasado que tú vas a vas a proyectar hacia el futuro para que eso te traiga felicidad pero para que te traiga felicidad todo esto que hemos estado hablando tú tienes que dejar de arrastrar esa sensación de carencia ¿sí? esa sensación de que como que tienes que salvar al mundo como que todo va arriba de tus hombros y es necesario que te priorices las cartas hoy te dicen priorízate priorízate voy a agarrar otras otro oráculo de consejos de ángeles priorízate eso es lo que me están diciendo está todo muy bien pero el mensaje fundamental es priorízate por favor dos energías gracias una más quiero ver el consejo porque voló que no la puedo ni levantar un consejo por favor gracias quiero saber que es fortalece resolución vamos a leer por favor ser divino porque está impresionante tu lectura yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado yo te estoy diciendo que hay algo de tu pasado de la carencia del mundo de gente hambrienta de que no has podido concluir con eso y hoy te reprime a mucho yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado respira por fin estás libre y vuelas haciendo algo realmente nuevo el cielo te da fortaleza y resolución literal literal es lo que te vengo diciendo en toda la lectura no quiero abrir más para allá a ver aquí brillo y creatividad te dio tres cosas orden y claridad orden es el papa el orden al caos no te preocupes ser divino que los ángeles descienden para curar tus heridas del pasado por fin estás libre de esas carencias de chambruna de esa necesidad de ahorrar y guardar o de trabajar mucho o de preocuparte mucho por el otro o de reprimirte lo que quieras hacer por cuidar a otros ahora es hora de tomar decisiones de brillar de darte claridad mental y es hora de libertad aplaudo porque realmente hasta a mí me hace bien escuchar estas palabras y ahora sí namasté etcétera no 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 Gracias.